Justamente en el Chaco ahora estamos iniciando un proyecto de adaptación basada en ecosistemas mediante el cual vamos a trabajar en el departamento de Alto Paraguay y en Boquerón con comunidades productoras y con comunidades indígenas a los efectos de que puedan identificar estas comunidades como el clima le está afectando a sus comunidades como podemos asegurar la provisión o el acceso a agua potable de que depende su seguridad alimentaria como podemos hacer resiliente esa seguridad alimentaria si va a tener sostenibilidad la producción de alimentos dentro de esas comunidades teniendo en cuenta el clima porque el clima está cambiando y necesitamos asegurar el acceso a agua y alimentos entonces a través del Fondo Verde se accedió a unos recursos y ahora estamos iniciando el proceso ya de ejecución y de implementación hasta el 2023 de este proyecto y esperemos que con estas experiencias porque son seis comunidades en las que vamos a estar trabajando que eso sirva de muestra y que se puedan replicar en otros distritos ¿Este trabajo específicamente qué conlleva? Sí, en Toropampa, Fuerte Olimpo, María Auxiliadora por dar un ejemplo en Boquerón vamos a estar trabajando con esas comunidades desde agroforestería, construcción de tajamares o algún sistema de cosecha de agua vamos a implementar en campo las acciones es decir, no solamente nos vamos a reducir a generar instrumentos de política o diagnóstico sino que vamos a trabajar con la gente ¿Se trasladarían hasta allá o cuentan con una oficina en el Chaco? Sí, ahí justamente se van a instalar, esta iniciativa es con ONU Medio Ambiente y tendremos representantes, oficinas regionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en esos puntos, de manera que sirva de contacto y también expertos y técnicos se trasladarán hasta esos sitios para trabajar con esos encargados regionales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!